Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo versus aquí en el The Crew 2 Online Y pues por acá me encuentro con mi amigo Conde, el cual tiene un Porsche Turbo 3.6 Y yo tengo el 2 Challenger RT, si así es el nombre, bien ahí tiene el RT amigos Ah entonces si, si es el RT Y pues bien amigos, para iniciar es un versus clásico de vehículos completamente antiguos Porque ese Porsche viene siendo por allá de 1995, no sé si me equivoqué, más o menos de eso 1993, por 2 Por 2, bueno si, más o menos de esa Y este, este si es un poco ya más antiguo aún, este si no me atrevo a decirle el año Pero si creo que por ahí de que años, 1985 para adelante Si, el caso, son vehículos clásicos de clásicos amigos, vamos a ver el interior de este carro Vean inclusive tenemos esta cosa ahí que no sé bien cómo se llama pero se le ve genial amigos Y por acá entonces vamos a poner el interior del carro, listo Conde consulte y mientras tanto de que, de que año más o menos es este carro Acá tenemos el interior 1970, 1970 es el suyo Me equivoqué ahí por, 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 por 15 Por 15, por, porque dije, porque dije, dice que 1985 Pero sí, obviamente el mío se ve mucho más antiguo que el de Conde Igual ahí entonces amigos, allá abajo en los comentarios Espero que ustedes dejen cuál de los dos creen que va a ganar Ahora mismo le vamos a hacer una prueba de velocidad a ambos carros Que se trata de una recta de, esperen amigos, aquí les muestro Una recta de 11 kilómetros Entonces ahí le voy a dar amigos Ahí está y esta es como tal la, 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 la carrera que vamos a hacer Así que Conde, sin más decir, voy a calentar yo también mi motor Ah ok, Conde ya está ya, ya está preparado, listo Ok Listo Conde, nos fuimos, venga pues Atravesémonos aquí amigos Que los dueños de la carretera hoy somos nosotros Este es el carro de Toretto, ¿no? Toretto usaba este vehículo A él le encantaba este carro, listo Entonces Conde, a la cuenta de tres Tres, ver, no, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Ah, sí, verdad En la, en la, en la tercera, ¿no? Y en la cuarta muestran el accidente Sí señores, ahí papi Fan de Rápido y Furioso Eh, llamen a Conde y a Fales Bien amigos, pues el Conde, el Conde me gana Pero creo que en velocidad final este carro se lo lleva O en fuerza, yo digo que en fuerza se lo lleva Vamos a ver En carro maldito, en carro maldito Epa Conde Solo tenemos cinco velocidades ¿El Chucho cuántas velocidades tiene, Conde? Cinco también Uy, pero me fue Lo boté, Conde, lo boté Lo boté, Conde, wey Amigos Ahí está, parce, sí Lo boté por completo Me, o sea, el carro suyo tiene buen pique Ay, se estampó Listo, venga Conde, lo espero Porque hay que ser justos Hay que ser justos Cuando yo me estrelle Usted también me espera A ver, cuando entonces Iniciamos No, parce Andamos seis kilómetros En un momentico Y no nos dimos ni cuenta Listo, Conde Venga otra vez acá Venga a ver Esperamos al Conde Estaba comandolo Que no se derrape cuando Ah, listo Es que Se salió mucho en esa curva Y por eso me estrelle Sí, se le notó, parce Yo me iba mirando el puntico en el mapa Cuando, boom Miré que Conde se salió Listo, Conde Eso, ya, ya lo alcanzó Yo lo alcanzé Quédese ahí, papi Pero sin llevarse estas cositas Porque entonces, amigo Bien, amigos Entonces, los que empezaron a botar Ya, parecía ahí, Conde Parecía ahí, parecía ahí Ahí está Listo Entonces, a la cuenta de tres Uno Dos Tres Sí El carro tiene buen pique Es que, no sé Esta primera de este carro Es como que se revoluciona muchísimo Y cuando meto segunda Las revoluciones bajan muchísimo Listo Aquí le puedo sacar más jugo a la cuarta Vámonos A quinta Parcelos ¿Qué es que vota? ¿Ah? Usted le puede acomodar eso a los carros Lo de los cambios Lo de la caja De cambios De que los cambios Claro De que lo revolucione muchísimo más Sí, parce Pues bien En pique le gana Pues en velocidad final Le gana Hágale, Conde No le voy a meter nitro Métale nitro Métale nitro a ver Sin nitro Ahí lo lleva sin nitro Ahí lo lleva sin nitro Uy, Conde Lo siento Lo siento Me tocó abrirme Me tocó abrirme No, no, no No fue con intención real No, no Igual 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 Sí, claro Sí, claro Sí, igualmente Ahí por Por velocidad Usted se tenía que abrir Listo A ver, Conde Hasta aquí era, Conde Bueno, este carro No es muy bueno Para Agámosle 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 Por última vez De aquí para allá Y ya luego le damos para Y ya luego le Ya luego le hacemos una carrera A ver qué tan estable Es este carro Aunque lo noto estable Pero bien Como solo estamos en recta La última, Conde La última A ver, amigos Ahí tienen pa' que decían Por última vez Yo no sé por qué carro Botarían ustedes Pero hasta el momento El mío es el que va ganando Oiga, por primera vez Voy ganando yo Un bendito versus Listo, Conde Uno Dos Tres Sí, es que La primera de este carro Es Faceman Listo, ahí va Se relarga Sí Entonces eso es lo que le hace El pique del inicio Pero en cambio Cuando yo meto segunda Ya segunda es relarga Entonces eso ya le empieza A hacer ganar más velocidad Vea Ahí voy sin nitro Ok Dele hasta el final, Conde Hasta el final de la autopista Mire, a ver si con nitro Me alcanza Yo le metí nitro Y por eso fue que lo adelanté Vamos a ver Dele hasta el final Uy, lo siento, Conde El carro va ahí pidiendo cambio Creo que este también ¡Oh! Yo no le metí ni Más 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 Parse Voy a 390 Me estrellé Uy Quiero a 336 Ahí voy, Conde Ahí voy, Conde Pero si trata de alcanzarme Ahora está más Ahora me está alcanzando más Conde, Conde Conde, pero ya su carrito Despertó Pana No Estaba Era como frío ese motor Con el nitro Me alcancé a Arreglar Parse Ojo, ojo ahí Vamos a ver Cómo se le mueve esto Voy con la cámara Del capo Pana Y esa cosa Se le mueve La cosita de aquí Sí No, no sé No sé cómo se llama Y me estrellé Hágale a ver Si lo alcanzo Vamos a ver No, no creo que lo alcance Amigos Ahí en los comentarios Por favor nos dejan Cómo se le llama El bloquecito Este que se le ve ahí Que no sé Se le ve genial O sea Donde lo pasé ¿No? Será el radio Yo creo que sí Yo creo que sí Porque no tendría Como otra función ¿No? Porque pues ahí es donde Va todo el aire Ahí le está entrando Todo el aire Para evitar que Se recaliente el carro Bueno, sí Supongo que es como Un radiador Y si no pues Nos los corrieran Allá abajo en los comentarios Recuerden amigos En la descripción del video Les dejo el link Del canal de Conde Para que vayan Y se suscriban Y activen la campanita Y por aquí le damos En actividades Street Race Y porque este es Street Race Entonces vamos a hacer Una carrera Que le podamos Cambiar la dificultad Bueno, a esta no le puedo Cambiar la dificultad Pero vamos a ir A... Ay no Hacemos una complicada De 2.80 De 2.80 ¿Cierto Conde? Ajá Todo cool La franja No, pero la franja Ya la hemos hecho No, eso no es el radiador Porque el radiador Es como un ventilador Que va Es un ventilador Que va dentro del motor Abajo Sí, va en la parte Pero La parte de adelante Pues sí No, no tenía Muchas vueltas Vea Sí, esta Esta ya la he hecho Ya le puedo Matar la verdad Hágale pues El que llegue primero Me iba a estrellar Las manes Pero no, no No me dejó Me frenó en seco ahí Listo Conde Ahora sí Conde versus Fallex Porque a estas manes Les ganamos Porque les ganamos Yo también Esto es un desmadre Conde Ya empezó ese Verraco ¿Sí escuchó Conde? Ajá El volante Ya se empezó a zafar Parce no Vaya Spike No No parce Cuando meto tercera Tocas en segundita Por acá Tocas agarrarle Confianza al carro Porque la tercera No tiene casi pique Juana Eso veo Conte Bueno no voy a saltar Parce Parce Si claro Yo seguí derecho Parce Pero me hizo dar miedo Porque es que uno En el aire Con el volante Ya ve Ay llavecita Uno no siente nada Uno siente Pues obviamente La dirección Se pone relandita Porque el carro No estaba tocando El piso Cuidado señora Me la llevo Me lleve una señora Ahí amigos Denle en el sentido Pésame En los comentarios Bueno Retiro lo dicho De la estabilidad Y ya me he llevado Como 30 personas Es que Lo que le digo Es que no sé Como que en las carreras En las carreras La eficaz Va a manejar Aumenta O que Cierto Algo mismo Algo mismo Iba a decir Algo parecido Iba a decir Yo Parce O es que uno va Muy a lo loco Por ganar la carrera Y que no puede manejar Sí O los nervios Sí Quizá también sea eso No Porque mi carro Para Pues sí Vuelvo y lo digo Está genial Parce Vea Vea Conde No Como carabos Controlo un carro En el aire Dios mío Es imposible Conde Me estrellé Por saltar No Conde Perdimos Pana Pero no perdimos Tan feo No Pero no No perdemos O sea Si perdemos Si perdemos La teníamos que ganar Y yo quedé Segundo Todo por ese salto Es que Parce Es muy difícil Llave Es muy difícil Porque El carro Salta mucho Y ese berraco Pues que para Que lo voy a controlar Y me di contra un edificio De la En el aire Como voy a controlar Yo eso Es imposible Ok amigos Disculparán la mascota De conde por allá Ladrando Ok amigos Aquí estamos Actividades Vamos a hacer Otra carrerita Porque no nos vamos A quedar con esta La franja Y no sé Cual hicimos ahora Pero el caso Es que vamos a hacer Otra Esta No sé que carrera Sea esta Pero la vamos a hacer Ya esa la he hecho Porque puedo subirle Todo el nivel Vámonos Conde Ahí le envío otra Porque hay que ganar Una carrera Obviamente Y para derrapar Pues Si Está bastante bien Está bastante bonito Hágale conde Aquí lo espero En carro Está bien Para derrapar Si Derrapa bacano No se le aparece Oscuro acá Si 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 Yo como lo estrellé Papi La envidia Porque yo ando En un carrito Viejito A ver amigos Si en los comentarios Por favor Nos dejan Que vehículos Prefieren ustedes Antiguos O Modernos Ya sé Que carrera Es esta Muy pagos Nosotros Para este juego Donde Nos conocemos Ya todas las pistas Ayer Pero pues A qué carro Pero lo que más Vieron ayer Los nuevos Los nuevos Si Los nuevos Los nuevos No les gustaban Tanto los antiguos Pero bien Había que hacer Un versus De los clásicos Amigos Vea Aquí va Aquí va otro dodge Creo que este Este que acabo Estrellar Amigos Es el que Le sigue A este Amigos No sé Creo que Creo que Es así Y ese aparece En rápido Furioso 5 Al final Al final De la película Cuando llegan Allá a la playa Uy Bueno Al menos Conde va De primero Uy pana Aquí Aquí sí Sí Perdió el año El otro Lo levanté Pero la secuencia Lo detectó Y lo salvaró Sí Si agarro Es como más cortito Es como más estable Para dar las ¿Cierto? Eso veo No No El mío Tiene más carrocería Y se le nota Mucho más El peso No Pero ya le voy Ya le voy agarrando El ritmo Conde Es que nada más Es como de acostumbrarse El carro Vea Ya las curvas Las agarro bien Ya sé más o menos En qué cambio Las tengo que coger Entonces Vea Si ve Si ve como De esta vuelta Ahí Y ya lo estoy alcanzando Si se descuida Lo adelanto Ah Pero Tomando atajos No Conde Tomando atajos No 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 Y me acueve Yo también Conde Me acueve Ay perdón Ay amigos Lo siento No Perdimos Conde Que pelotas Si ve Conde Yo venía concentrado Viéndolo a usted Yo venía concentrado Viéndolo Por donde se metía No Para Perdimos No 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 Se estrellaron Se estrellaron Conde Se estrellaron Conde No Perdimos No 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 Conde Repitamos el evento Repitamos que tenemos que ganar Pues Eh Ave María Pero Puros estrellos Por los saltos En la primera Fue por el Salto Y esta por el atajo A ver Oprimido para reintentar Listo Comenzamos de nuevo Y finalizamos Amigos En la primera Pues yo quedé Segundo En esta Quedé Cuarto Pero ¿Cuándo quedó De segundo ¿No? O de tercero En esta En esta Tercero Listo amigos Estamos a punto Ahora ya conozco mejor el carrito Vamos a ver Y la pista Y la pista está Es que esto lo vuelve a ver Este carro Que empieza rápido Y uno empieza a cobrar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aló Oye, oye, oye Estoy muy concentrado Papi Me interrumpa Conde Donde yo aquí bien concentrado Donde yo aquí bien concentrado Y es que no Creí que ha perdido la conexión Ay, creí que eso lo podía llevar Si me llevé fue el señor del negocio ¿Qué te pasa aquí? No tome el atajo Que yo tome Y que por ahí no es Mi carrito fue Normal No, parce Voy de séptimo Y ya creo que no los alcanzo No, me está yendo muy mal Uy, señora Lo siento Pero es que usted se hace justo ahí En la mitad de la carretera En la mitad de la rampa Él se va por el verde Y ella en la mitad de la carretera De la rampa peor De la rampa, imagínese La rampa que la pusieron para la carrera Y esa señora cruzándose por ahí Ella también quiere saltar Se cree un carro Se cree un carro Dios, ratito No, parce Estoy intentando mucho aquí No, pero es que no quiero ni quedar En esta posición Al menos cambiar de posición Pues Vamos No, y el nitro lo mantengo Más descargado Se me descontroló el carro Ya ve Dios mío ¿Cuándo tenemos que hacer el video De usted manejando con este volante? A ver si es que yo soy la pelota manejando A lo bien que sí Ya lo he robado No puedo ni meterlo al camino Ya terminó, ¿no? Sí, ya terminé Este carro sirve para curvas Pero no para ¡Ay, madre, Conde! Me hizo quedarte octavo Estar atando de paz Estar atando de parar El carro y para José Y me paró por mí ¡Qué buena, Conde! Se tenía que parar Para el que no era Listo, amigos Pues bien Unas veces se gana Otras veces se queda de segundo Y otras veces se pierde, amiguitos Sin más decir, amigos Esto ha sido todo Este gran versus del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Y no olviden Abajo en la descripción El canal de Conde Eso ha sido todo ¡Chao, chao! ¡Chao, Conde! ¡Chao, chao!